Música Yo lo llevé a mi hijo hace años a ver a Bad Bunny, al Luna El flaco mucho carisma, mucho carisma y evidentemente, bueno, tiene una linda voz La guagua se siente el olor de tu perfuma Y era re loco porque era un piñón fijo diciendo, mami tu culo que no sé qué Mami tu culo no sé qué, mami tu culo no sé qué Yo sé que oyas mis pensamientos muchacho Vete en voz, vete en voz, vete en voz Mami tu culo no sé, mami tu culo no sé qué Nadie me deje afuera en el pensamiento de que el loco yo voy a estar en la A acá ¿Sí, hermano? Sí, señor Y me jato de no ser un rolinga Y me jato de no ser un latino Sí, señor Yo estoy re loco, hermano Hay gente que canta con el corazón Sí, está muy bien Pero hay que cantar lo que el corazón debe cantar No ser como Jesús Igual a Jesús No, 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 no No, 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 no Gracias.